Yo sé que hay muchos que persiguen tu cariño, pero conmigo les cayó la maldición Y más les vale que se vayan derechitos, porque yo soy capaz de todo por tu amor Y es que al mirarme en tus ojitos soñadores, por Dios te juro que he perdido la razón